El Estadio Azteca está en condiciones de ser candidato y buscar que el Juego Inaugural de la Copa Mundial de Fútbol 2026 se realice en el Coloso de Santa Úsula. El presidente de la Federación Mexicana de Fútbol, John de Luisa, señaló que entre los requisitos que dispone la FIFA para que un estadio sea sede del Juego Inaugural es que cuente con una capacidad de aforo mayor de 80.000 espectadores, lo cual cumple el Azteca. Definiremos en el 2023 todo lo que se va a necesitar. Estamos confiados como Norteamérica que lo que hoy aportan nuestros estadios es moderno, es actual, es verdaderamente positivo para nuestras aficiones. Recordar que el estadio de Guadalajara y el estadio de Rayados en Monterrey son estadios verdaderamente modernos y funcionales. En las primeras inspecciones de la FIFA los tres estadios pasaron los requerimientos con creces y desde luego estaremos pendientes de los nuevos requerimientos a partir del 2023 para hacer las mejoras solicitadas. Para el Mundial de Fútbol Canadá-Estados Unidos-México existe un acuerdo previo entre los anfitriones para que 60 partidos se realicen en la Unión Americana, 10 en canchas estadounidenses y 10 en estadios mexicanos. Pero la FIFA es quien tiene la última palabra, explicó el directivo en conferencia al anunciar la Copa Qatar-México 2021. Sin lugar a dudas tendremos novedades en los estadios. Una de las particularidades de nuestra candidatura para el 2026 fue que todos los estadios ya estaban listos para operar, si así lo hubiera requerido la FIFA en el verano del 2018 cuando se ganó esta candidatura. Obviamente estamos en espera de los últimos requerimientos tecnológicos que nos haga la FIFA, lo cual será seguramente a partir del año 2023, una vez que se hayan probado todas las cosas que se llevarán a cabo en este gran mundial tecnológico como será el Mundial de Qatar. Veremos, sí, veremos algunos cambios en el estadio Azteca y en muchos otros. Recordar que los estadios que se utilizarán en Estados Unidos son principalmente estadios de la NFL, ahí todavía falta reducir la cantidad de sedes, lo cual seguramente lo tendremos hacia finales de este año ya para llegar a las 16 sedes finalistas a ser utilizadas en el 2026.